Imagina más, piensa Epson y A2Safway, somos tu software administrativo, presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología, con Carlos José Monzón Prepara tu disco duro Hoy en nuestro menú tecnológico conoceremos los detalles del recién lanzado Galaxy S4 Impresoras 3D para aplicaciones médicas Vehículo especialmente pensado para conductores de la tercera edad Los cibercriminales fijan la vista en Android Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad Llega al mercado de los teléfonos inteligentes, el esperado Samsung Galaxy S4 Con ocho núcleos y controlado con la vista Este terminal podría ser el arma definitiva de Samsung contra Apple Terminando el trabajo empezado contra el iPhone por el Galaxy 3 El modelo anterior de la firma coreana Así, al más puro estilo de los de la manzanita y en un acto anunciado con bombos y platillos en todo el mundo Samsung presentó en Nueva York su nuevo buque insignia El Galaxy S4, un terminal cuyas capacidades podrían eclipsar por lo menos sobre el papel Todo lo que hay actualmente en el mercado La presentación tuvo lugar en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York Que se vio literalmente desbordado por la cantidad de asistentes al evento Sin contar al público que desde Times Square lo pudo ver en pantallas gigantes El acto, como no podía ser de otra forma dado el escenario elegido Tomó la forma de un show con actores y comparsas apareciendo y desapareciendo del escenario Para ilustrar cada una de las características del nuevo terminal En cuanto al procesador, existen dos versiones que se comercializarán en países diferentes La primera es un 4 núcleos a 1,9 GHz Y la segunda es el esperadísimo procesador de 8 núcleos El primero en ser incorporado a un teléfono móvil Por ahora no está claro cuál de las dos versiones llegará a Latinoamérica Una de las novedades más comentadas durante la presentación Fue la función Smart Pause Que permite controlar la pantalla con solo mirarla y sin necesidad de tocarla Así, por ejemplo, si estamos mirando un video y quitamos la vista de la pantalla La reproducción se detiene inmediatamente y no se reanuda hasta que volvemos a mirar De la misma forma, Samsung Smart Scroll permite recorrer el correo o las páginas web Con solo mover los ojos por la pantalla El S4 cuenta con una pantalla de 5 pulgadas Super AMOLED Full HD Con una resolución de 441 píxeles por pulgada Y con vidrio Gorilla Glass 3 resistente a golpes y arañazos El dispositivo pesa 130 gramos y tiene un grosor de menos de 8 milímetros Muy al estilo de otros terminales de la competencia presentados este año El sistema operativo es Android Jelly Bean El Galaxy S4 está equipado con una cámara trasera de 13 megapíxeles Y una frontal de 2 megapíxeles E incorpora la función Cámara Dual Que permite usar al mismo tiempo las cámaras trasera y delantera del terminal Esto hace posible, por ejemplo, incluir nuestra cara en una ventana de la foto principal Y en una única imagen Otra función, Dual Video Call Que permite hacer una videoconferencia y mostrarle al mismo tiempo a nuestro interlocutor Lo que estamos viendo El S4 además graba el sonido al mismo tiempo que tomamos la foto Y lo reproduce cuando la visualizamos Me gusta que toman las fotos muy bien y agregando audio Eso no lo había visto antes Entre otras funciones, el S4 incorpora Group Play A través de la cual los usuarios pueden compartir música, fotos, documentos y juegos Con otros que estén cerca Sin necesidad de estar conectados a través de Wi-Fi ni conexiones móviles También trae un traductor, S-Translator Asociado a su sistema de mensajería Que facilita la comunicación en diferentes idiomas de forma instantánea Tanto de texto como de voz Otra novedad es el S-Hello Una aplicación que utiliza los diferentes sensores del terminal Para monitorear a su propietario Y vigilar algunas de sus constantes vitales Así como su dieta y su actividad física El terminal estará disponible en todo el mundo durante el segundo trimestre de este año Samsung no ha querido dejar por fuera al que hasta ahora era su mejor terminal Y ha comunicado que el Galaxy S3 también contará con todas las novedades Que se han incluido en el Samsung Galaxy S4 Una gran noticia para todos los usuarios del S3 Ya que en futuras actualizaciones se van a incluir todas estas funciones Las principales novedades serán Mejoras en el software de fotografía incorporado Utilidades como el de la cámara dual Y las fotos con sonido La herramienta de traducción es Translator Es Voice Drive Un modo en el que se activan los comandos de voz Para poder utilizar nuestro teléfono Mientras conducimos sin necesidad de tocarlo Evitando cualquier distracción Watch On Para convertir el Samsung Galaxy S en un control remoto Que podemos utilizar tanto para el televisor, DVD o incluso el aire acondicionado Group Play Para compartir todo tipo de contenido con personas que tenemos alrededor Sin necesidad de Wi-Fi Conectándonos directamente con ellos Lo que no dijeron en Samsung Fue cuánto tardaría en llegar esta actualización para el S3 Ni sabemos cómo se comportará este software nuevo Con un equipo de generación anterior Al regreso En alta densidad Reconstruyen 75% del cráneo de un paciente Usando implantes impresos en 3D Cada 2 minutos se libera un malware para Android No te desconectes Alta densidad Con Epson El sistema original de tanque de tinta Ya es un hecho Con su nueva familia de impresoras y multifuncionales Epson Epson te ofrece la solución ideal para el hogar y la oficina Equipos con mayor velocidad de impresión Rápida conexión Wi-Fi Garantía original Epson Y un rendimiento inigualable Donde la tinta parece inagotable Imagina más Piensa Epson Tinta a ver Tinta bagus